Hola, soy Chava Misterio y vengo aquí a entrevistar a la gente para hacerles una pregunta, ¿creen o no creen en lo paranormal? Vamos a ver qué nos cuentan las personas y si tienen alguna experiencia con lo paranormal. Vamos. ¿Su nombre? Michelle. ¿Cuál es tu nombre? Martín Cortés. ¿Creen o no creen en lo paranormal? Sí. ¿Les ha pasado algo? ¿Tienen alguna experiencia? Pues a veces en nuestra casa se mueven cosas. Están como la mía. ¿Algo de lo más fuerte que te haya pasado? Pues una vez nos tiraban todos los platos que estaban en la mesa. ¿Y algo que recuerdas así tú que digas, no, esto pues salí corriendo? Pues una vez vi a una niña y eso sí me impactó también. ¿Cuál es tu nombre? Héctor. Estamos con Héctor. Héctor, ¿crees o no crees en lo paranormal? Sí, un poco. ¿Te ha pasado algo? Sí, varias veces. ¿Me puedes contar alguna experiencia? Pues una vez estaban tocando en la puerta de mi cuarto. Abrí, no había nadie. Y luego en las escaleras alcancé a ver una sombra que se iba hacia el piso de abajo. ¿Desapareció? Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Angelina González. Angelina, oye, es una pregunta. ¿Crees o no crees en lo paranormal? Lo que sale en la televisión de repente, pues sí, es así como que algo no tan creyente porque pues hay como que mucha manipulación, se podría decir. Pero a lo mejor en la vida real, sí, sí puede ser cierto, pues. ¿Te ha pasado a ti algo en especial? Pues no, pero he escuchado de conocidas o no sé que si de repente, no sé, que escuchan, por ejemplo, no sé, que están en el cuarto de su casa y escuchan que se sientan en la cama, que rechinan la cama, que mueven a lo mejor alguna cosa. Pero sí, este, pues sí está como que raro, ¿no? Ajá. Hay muchas experiencias de esas, ¿verdad? Sí. Pero, pues, quién sabe, espero y nunca me pase nada similar porque sí me daría miedo. ¿Eres de las miedosas? A lo mejor sí. ¿O no quisieras que te pasara algo en alguna ocasión? No. ¿No? No. La verdad no. Muy bien, ¿algo que quieras, un saludo que quieras mandar? Un saludo para mi hermana Matilde y para mi familia de Lagos de Moreno. Este, vamos a hacerles unas preguntas a estos muchachones. ¿Tu nombre? Armando. ¿Tu nombre? Omar. Ah, Omar. ¿Creen o no creen en lo paranormal? Yo casi no mucho, pero sí, o sea, nunca he tenido una experiencia paranormal. Me gustaría tenerla, quizás no tan fuerte. Ay, no te acuerdas cuando vamos al fantasma de esta manera. Bueno, ¿vieron una vez algo? Una vez estábamos en una pijamada, entonces, pues estábamos viendo hacia la ventana, entonces pasó una sombra, entonces pensamos que era nuestra prima. Abrimos la puerta y no había nadie, no se oí su sonido de puertas, nada. Entonces, en ese momento yo tenía como unos, ¿qué? ¿12 años? ¿Teníamos? Estábamos en secundaria, creo. Bueno, X edad. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento cuando no había nadie, sí corrí de miedo y me regresé a la cama, salté de brinco. Bueno, eso sí, pero yo la verdad, no sé, quizás hubo otra cosa, pero al menos, quizás que me pasaba algo más creíble. Es que en veces pasan las cosas y como que unos les buscan como explicación, ¿verdad? Sí, que fue un perro, un animal o algo, ¿verdad? ¿Tú le buscaste explicación a ese de caso? Sí, no lo vi tan difícil de buscar una explicación, digo, y era muy noche y pues, no sé, creo que necesito una mejor experiencia. ¿Tú sí pensaste que era algo? Y tú, y yo no, exacto. Ok, pues muchísimas gracias muchachos. Bueno, estuvimos hoy aquí en Tlaquepaque entrevistando a la gente si cree o no cree en lo paranormal. Y pues fue todo por el día de hoy, nos vemos después. Pues que tengan unas noches verdaderamente misteriosas. Hasta la vista. Queremos que tus historias y experiencias se escuchen en nuestro canal, así que mándalas a nuestro correo.